Les voy a leer la descripción y a él lo voy a presentar después de la descripción. Conoce los conceptos básicos de Cloud Computing. Con el emprendedor Oscar Mondragón, fundador de tres compañías de tecnología y director de Aurea Code, compañía de desarrollo de software libre en la nube. Se hablará de las APIs más populares, sus funciones y las mejores oportunidades de negocio en la nube sobre APIs ya existentes. El señor Oscar Mondragón, dentro de esas compañías, igual conocen ustedes un proyecto llamado Computadora.de. Depende de una de esas compañías, Zapotec, ya nos hablará durante la conferencia. No les quiero adelantar ninguna sorpresa. Les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a Oscar Mondragón de Aurea Code. Bueno, bueno, hola, 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 audio, sí. Buenas tardes. Bueno, de lo que les vengo yo a hablar aquí es sobre la nube y los emprendimientos. Estamos viviendo en este momento un periodo de rompimiento de paradigmas tan grande como fue la emergencia de la PC en 1981. Todo va a cambiar a través de la nube y esto es un periodo de oportunidad importante. Conjuntémoslo con la crisis y todos aquellos que tengan un poco de iniciativa, un poco de ganas y una buena idea, les aseguro que lo van a lograr convertir en una gran compañía si le echan ganas. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Emprender en la nube tiene muchísimo sentido porque en principio es mucho más barato de lo que fue originalmente todo el desarrollo. Yo, por ejemplo, les platico, yo comencé en estos rollos, no se oye bien, bueno, allá. Yo comencé en estas cosas en 1996 e iniciar una compañía en ese entonces requería el que tuvieras servidores de Sun, porque no había de otra, todavía Linux no emergía como lo que es al día de hoy. Requería, evidentemente, comprar licencias de Oracle, comprar licencias hasta del servidor web, porque el Apache en sus inicios no era para muy alto tráfico. Entonces, si uno quería escalar, la alternativa que le quedaba era carísima. El tipo de talento que se tenía que tener era muy amplio. Uno no podía iniciar una compañía nada más entre dos personas. Había que tener un DBA, había que tener un sysadmin y había que tener un montón de cosas para que la cosa andara. La siguiente revolución de costos para iniciar una compañía de tecnología vino con el open source. Allí se abrieron oportunidades. Yo pude fundar mi segunda compañía gracias a la existencia del open source. Sin embargo, todavía dependíamos de hardware. El software, los costos se precipitaron hasta el suelo. Y la efectividad del stack de LAMP, pues era incuestionable junto a cualquier otra alternativa comercial. Sin embargo, todavía había que tener hardware. Y nada más para que tengan una idea de lo que quiere decir mantener un clúster para servicio al público. Los picos representan alrededor de 10 veces el uso medio. Entonces, para yo poder tener un servicio en el que pueda soportar los picos decentemente, sin que se degrade mi servicio, tengo que tener 10 veces el equipo que se utiliza en la media. Lo cual quería decir que un servicio que lo hacía con un servidor, para poder funcionar efectivamente, requería de 10. Y les puedo decir, en Zapotec, en Computadora D y Desktop 2, esta compañía que tuvimos hace unos años, llegamos a tener 240 mil usuarios a nivel global y la bronca que tuvimos siempre fueron los picos. Crecía el servicio, de pronto crecíamos a mil nuevas inscripciones diarias y como no teníamos capital para más equipos, se degradaba el servicio, perdíamos usuarios. Esto hacía que una compañía con poco financiamiento y en estos periodos, que estoy hablando, 2001 más o menos que comenzamos, pues era muy difícil verdaderamente construir porque se alcanzaban picos y se llegaba. Al día de hoy se acabó con la nube, bajo demanda. Ustedes no tienen que pensar en ninguna cuestión de escalabilidad. Ustedes simplemente desarrollan, ponen y si el día de mañana tienen un gran hit y su producto lo quieren o su servicio lo quieren utilizar un millón de personas, nada más es conseguir la lana para pagar el siguiente mes del servicio, que les va a resultar muy fácil si hacen algo así de exitoso. Otra gran característica de esto, es como les decía yo, anteriormente teníamos que pensar en cuanto a que si nuestro proyecto tenía una estructura de datos brutalmente compleja, pues entonces había que contratar a un DBA, alguien que supiera muy bien, un arquitecto de base de datos que fuera suficientemente competente como para ayudarnos en esto. Y evidentemente para montar un clúster, pues no son habilidades que se tengan en cualquier esquina, entonces había que tener un sysadmin con esta particularidad de que supiera toda la cuestión de clústeres y todos estos rollos. Al día de hoy básicamente es, si lo que quieres hacer requiere de programación, de interfaz y algo por el estilo, eso es, nada más. El catálogo de habilidades necesarios es, diseñar y programar la interfaz, control de proyecto, pero bueno, eso nos escapa a nadie. Pero realmente a eso hemos llegado, porque si yo utilizo en la nube alguna cosa como una base de datos, que ahorita vamos a entrar a ver esto, pues ya me olvido. Digo, ya por el momento la programo como se me dé la gana, como yo la entienda que va, y el día de mañana ya vendrá alguien a ayudarme a optimizar y todo el rollo. Pero mientras jale, jala. Si consume muchos recursos no hay bronca, vaya, la nube me los va a dar. Y otra gran ventaja es, en una startup, así como el proceso de crecimiento tecnológico se basa en los startups, en compañías que intentan algo nuevo y luego lo ponen en práctica, en un startup esto es fundamental. La idea con la que comenzamos, no va a tener nada que ver con la idea con la que vamos a acabar. Y este proceso estocástico de estar buscando aleatorio, de a través de muchas iteraciones, estar encontrando exactamente el punto de nuestro producto, con la nube se hace brutalmente fácil. Vaya, no tenemos que re-arquitecturar todo nuestro backend, no tenemos que cambiar todo, porque a partir de un cambio en uno de los parámetros de lo que usemos para la librería que estemos utilizando para acceder al API de nube, con eso tenemos para cambiar el funcionamiento. Y queremos un cambio de interfaz, pues simplemente lo hacemos y listo. Entonces, estas son razones de peso para verdaderamente considerar que cualquiera que tenga una idea, no se la queden en la cabeza, no piensen, ojalá y sea, todas las ideas pueden mejorar el mundo. Si pueden mejorar su mundo y su vida y su forma de utilizar computadoras o su forma de desayunar cereal por las mañanas, puede mejorar la vida de otras personas. Inténtenlo, no se lo queden. Bueno, hay mucha confusión, o es lo que yo he visto, al respecto de qué es y qué no es la nube. Voy a empezar por el renglón de abajo. No son los sitios de web, no son los sitios de web como Hotmail, aunque contengan aplicaciones, eso no es la nube. La característica fundamental de la nube es que un segmento funcional de nuestro desarrollo, no tenemos control sobre él, delegamos ese control a… A ver, me lo voy a poner así, ¿se oye bien así? Ok. Entonces… Perdón, un segmento funcional queda fuera de nuestro control. Y básicamente todo software, todo proyecto que tengamos, va a necesitar una capa de procesamiento de datos, una capa de almacenamiento y otra capa de despliegue de interfaz de usuario. Si nosotros podemos o pensamos en perder el control sobre uno de estos segmentos funcionales y lo dejamos afuera, eso es nube. Es decir, una aplicación como Hotmail, yo no tengo control sobre nada, ni sobre el storage, ni sobre nada. Entonces, eso no es nube, eso es una aplicación de web. El storage de Amazon AS3, yo podré tener aquí el procesamiento de datos en un servidor, tengo una interfaz de web que la sirvo desde otro servidor y dejo el storage allá. Y bueno, el origen del ícono de nube, viene de las compañías de telecomunicaciones en los 70's. Estas eran compañías basadas en la idea de comando y control. Y al momento que ellos delegaban las comunicaciones, los mensajes hacia otro sistema y perdían control, pues inventaron este ícono, a partir de aquí es difuso, ya no tenemos perfecta estructura y control sobre ello. Entonces, lo mismo aplica al día de hoy. La nube en las representaciones que hagan de su software, pues aparece en el punto en el que ya no tiene ningún control. Al momento que yo en el API de Amazon entrego un archivo para ser guardado, si Amazon lo quiere guardar en un SAN, o en 2, o en 3, o lo quiere llevar a Timbuktu, yo no tengo control sobre ello. Y ese es lo que distingue fundamentalmente la nube de el web sencillo. Estoy delegando control de una funcionalidad, estoy en nube. No tengo ningún control de la funcionalidad de esto, pues es una aplicación de web. Tengo todo el control, lo tengo aquí, es una aplicación de escritorio. Bueno, luego, entonces la nube serían los APIs de web y la infraestructura virtual. Esas dos cosas son las que constituyen lo que se llama la nube. Ordinariamente son web services de REST, con sus cuatro verbos del protocolo HTTP, que es la forma más común. Y bueno, esto nada más es intercambio de mensajes para ejecutar procedimientos remotos. Y ordinariamente se codifican en XML. Yo creo que todo el mundo ha visto un web service de REST, hasta, digo, ya al día de hoy son bastante comunes. Y el API, como tal, pues son los procedimientos relacionados con métodos que se conjuntan en algo. Es decir, un API es las tres o cuatro funciones de storage. El escribir, leer, cambiar, etcétera. Puestas de una forma coherente y unificada. Entonces, ahí tenemos. Y la parte de infraestructura virtual, pues nos complementa infraestructura virtual, es lo que nos da, por ejemplo, Amazon en su S2. Es un servidor que para todo efecto práctico lo accedemos vía SSH. Parece como si fuera una máquina. Pero si el día de mañana eso requiere la carga de 300 procesadores, pues solita la invoca y hace todo el procedimiento sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Ahora, estas dos cosas, los APIs de web y la infraestructura virtual, que también se accede a través de APIs, los endpoints de esta infraestructura, se conjuntan en un API, conforman lo que es la nube, para efectos de lo que es un desarrollador. Y bueno, por aquí, entonces, recapitulando un poco, hay grandes oportunidades. La nube está allí y el software de nube es software donde alguna funcionalidad es delegada a un tercero y en donde no tenemos control. ¿Y qué cambia con la nube? ¿Qué es distinto en desarrollar sobre la nube a lo que era desarrollar antes? En principio, en la nube no hay religión. Anteriormente decíamos, yo soy MySQL, yo soy Oracle, yo soy Open Source, yo soy software propietario. Había todas estas religiones. Esto se cae. En la nube no existe nada de esto. Al final del día, como yo estoy delegando este control sobre ciertas funcionalidades, me resulta irrelevante, yo tengo el API de storage, voy, envío ahí un archivo o lo que quiera yo enviar y me es completa, absoluta y totalmente X, que es lo que se está haciendo de aquel lado. Si están utilizando el software privativo más caro y cruel del mundo, para mí carece de importancia. Entonces, esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta. En la nube, todos estos estándares anteriores, medio dejan de tener sentido. Y esto me permite integrar sistemas diversos. Digamos, como no sé ni qué está pasando o no me es relevante, pues puedo estar utilizando una base de datos de Oracle sobre Windows, con un servidor Apache que está corriendo sobre Solaris y que esté utilizando para comunicaciones, un ruteador de Cisco con IOS y me es completamente X. Eso, para mí, todo es un API. Y ese, el frontend del API, es todo lo que para mí va a representar ese sistema. Lo que esté detrás, para mí carece de costuras, no tiene relevancia. Lo que les decía, la escalabilidad a la N. Anteriormente, se sentaban las personas de infraestructura y decían, si vamos a tener tantos usuarios en tanto tiempo, y si en las pruebas hemos visto que se consumen tantos ciclos de procesamiento, con los queries de esta clase y el ancho de banda por cada página que servimos, es tal y bla, 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 y llegaban y te decían, pues bueno, vas a necesitar 100 servidores y todo, y tenías que provisionar todo ello antes de siquiera lanzar al público. Y eso hacía dificilísimo lanzar un startup. Al día de hoy, yo desarrollo y la escalabilidad está dada por el propio servicio. Todos los servicios de nube escalan sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Si yo a la base de datos le estoy enviando 300 requests por minuto y de pronto suben a 3 mil millones de requests por minuto, la teoría es que la base de datos de nube debe aguantarme esto. Y esto me da agilidad. En vez de estar teniendo, yo tuve esa experiencia de que crecíamos, conseguíamos capital porque a la gente le interesaba que tuviéramos esto, comprábamos dos servidores más, otra vez el servicio jalaba de poca madre, volvíamos a crecer, nos volvíamos a atorar. Y este crecimiento atorado, pues evidentemente le pegaba al usuario que decía, esta cosa no funciona. Entonces, aquí, si mi servicio va a crecer, no tengo por qué preocuparme. Y tengan en cuenta esto si tienen la idea de emprender. A ver, actualmente se usa mucho este rollo de fail fast. Es decir, una buena idea se va a manifestar como tal en los primeros seis meses de su incepción. Entonces, una mala idea, pues evidentemente nos va a dejar verla en ese tiempo. En vez de tener la gran idea, poner todo mi capital, dedicarme dos años a desarrollarla y luego estar tres años ahí ajustando y bla, bla, bla. Al día de hoy, tengo una idea pequeña, la pongo a prueba, la subo a la red, veo qué tal jala y si no hace nada, la bajo y voy con la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. En un proceso iterativo muy rápido que nos va a permitir encontrar el punto exacto de lo que la gente quiere. Que al final del día hay que reconocerlo en el web, de eso se trata, de darle a la gente lo que va a utilizar, lo que está buscando. Entonces, también tenemos simplicidad administrativa. No hay que andar viendo cuestiones de seguridad y de que no me vayan a meter una inyección de SQL aquí, bla, 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 bla. Es mucho más fácil. Siguiendo principios ordinarios de seguridad en nuestros procedimientos de programación, con eso la hacemos. No vamos a tener que andar parchando, no vamos a tener que andar haciendo nada. Si lo tenemos en la nube, todo lo van a estar haciendo. Si el día de mañana salió un exploit de Zero Day de MySQL y es un gran peligro y todo, que Amazon, si ahí tengo mi base de datos, se encargue a mí, que no es mi bronca. Y un riesgo y una oportunidad que es la captura. Una vez que estamos en la nube, resulta más difícil bajarnos. Es un riesgo, lo vamos a ver más a detalle, pero también es una oportunidad. Si estamos pensando en hacer un negocio, la lealtad de nuestros usuarios puede ser mucho mayor gracias a la nube. Y bueno, vamos a empezar a ver un poco las nubes. Y aquí, pues un poco una diferenciación. Hay una nube, digamos, la nube de Amazon. Es porque integra un conjunto de servicios que me permiten trabajar 100% allí. Y no necesito irme a ningún otro lado, ¿no? Y, pues bueno, ¿de qué se trata la nube de Amazon? Tiene un servicio que se llama Easy2. Easy2 es infraestructura virtual. Es un servidor al que accedo vía SSH. Para todo efecto práctico, no se diferencia de acceder al servidor que tengo debajo de mi escritorio. Vaya, se ve exactamente igual. Lo que pasa es que es enteramente virtual y es capaz de invocar toda la capacidad del clúster de Amazon, nada más pidiéndoselo. Entonces, eso me lo van a cobrar por ciclos de procesamiento, data in, data out y data almacenada. Eso es todo lo que me cobra Amazon. Y cuesta muy, muy barato. Tener una instancia con Amazon, con una carga de trabajo, pues como la que tenemos en cualquier servidorcito hosteado que tengamos, con un par de sitios de web, con el trabajo que hacemos internamente, nuestro subversion, todo lo que tenemos allí, cuesta como 60 dólares al mes. Que más o menos es la mitad de lo que me cuesta tener un servidor dedicado en un lugar como Rackspace o algo por el estilo. Entonces, es mucho más barato y me da para lo que quiera. El otro servicio de Amazon es S3. Y esto es un API en REST o SOAP con todo el CRUD de storage implementado. Bueno, ahí con comandos normales que yo envío via XML y a través de HTTP, pues mando mis archivos, los recojo, los distribuyo y puedo hacer lo que quiera. Entonces, yo en mi software, en vez de programarlo para que grabe en el disco local, pues simplemente lo hago para que vaya y envíe por HTTP los archivos y todo funciona perfectamente bien. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que si el día de mañana crezco enormemente, pues no voy a tener que estar aprovisionándome de nuevo storage, comprando discos y teniendo esta capacidad excedente que mata a los startups. Y el otro es RDS, que es Relational Database. Y es MySQL en línea. Todo el command set de MySQL, tal y como ustedes lo tienen en su servidor local, simplemente le cambian el URL de donde tienen la base de datos y ya están utilizando de inmediato MySQL. Pero un MySQL que puede invocar miles de procesadores, gigas de memoria, cuando ustedes así lo necesiten. Entonces, este, el MySQL que tenemos en la nube, no tiene nada que ver con el que tenemos acá. Y bueno, la siguiente es SimpleDB. Y hay otros más, pero estos son los que son relevantes. SimpleDB es una base de datos plana. Dentro de todo este movimiento del NoSQL, pues ahí entramos. La mayor parte de las funciones que requerimos para un sitio de web, para algo como, hasta como Facebook, tiene muy poco uso la base de datos relacional. La mayor parte de las cosas pueden quedar en base de datos planas. Entonces, SimpleDB es lo que nos da. Y también se opera a través de web services. También a través de comandos, de archivitos de intercambio de mensajes en XML, se puede operar. Otra nube que vale la pena, y por eso les digo que nos quitemos la religión de encima, es Windows Microsoft Azure. Esta tiene una cuestión que es bien interesante. Todo lo que es Windows Live Services, los servicios de mensajería, de autenticación, etcétera, ya están allí. Entonces, yo puedo decirle a los usuarios de mi servicio, utiliza tu mensajero y utiliza tu cuenta de Windows Live para acceder a mi página, al nuevo servicio que te estoy ofreciendo. Esto me va a ahorrar conseguir la base usuaria. No más, digo, para empezar. Y todo esto lo tenemos aquí. Aquí puedo acceder a los contactos del usuario. Puedo ver los indicadores de presencia en su mensajero. Entonces, en vez de yo buscar una base usuaria gigantesca y desarrollar una aplicación en donde intervengan estos elementos, contactos, presencia, etcétera, autenticación, me trepo a la base usuaria de Windows Live, de los servicios de MSN, y en segundos mi potencial estalla. Piensen lo que quiere decir conseguir una base usuaria al día de hoy. Más o menos cuesta en términos de publicidad, independientemente de que sea muy viral, les va a costar entre uno y diez dólares por usuario. Entonces, tener una base usuaria de un millón de personas, que es cuando los empiezan a pelar, con menos de un millón de personas van a hacer algo interesante, pero con un millón funcionan las cosas. Un millón ya comienzan en el camino de hacer una gran empresa. De verdad, ya empiezan a pisar terrenos de los mayores. Para llegar a eso, un millón de usuarios, es muy difícil, muy difícil hacerlo desde un garage, muy difícil hacerlo con equipos pequeños. Entonces, ya está la base usuaria. Y lo mismo ahorita vamos a ver de otros, de Facebook y de todos. Entonces, esa es una de las características de Azure, que son brutalmente aprovechables. Está evidentemente el SQL Azure, que es el SQL Server de Microsoft, para quien tenga por ahí un desarrollo que lo requiera o que ya lo tenga. Pues ahí está el SQL Server. También el Command Set es el TransactQL, que es la implementación propietaria de Microsoft, de SQL. Y está el App Fabric. Y esto es un conjunto de APIs. Hay un API de autenticación universal para todos los servicios de Azure. Y lo que le llaman ellos el Service Bus, que no es otra cuestión más que ejecución del lenguaje. Entonces, estamos ejecutando C, Python, etcétera, dentro de sus containers. Entonces, yo creo una aplicación y la ejecuto directamente dentro de estos containers. Esto es Microsoft Azure. Una buena nube y también grande y bien respaldada. Otra, pues la Google App Engine, que también tiene una parte de infraestructura virtual, con runtimes de Java y Python. Y los APIs de servicios de Google, de vuelta. Esto es súper aprovechable. Ya la base usuaria ya está. Ya la gente tiene su cuenta de Gmail. Ya tiene todo el rollo. Vaya, ¿para qué les pedimos que se registren en nuestro sitio? Utiliza tus credenciales de donde quieras. Vente y comienza a utilizar el mío. Y tenemos forma de contactarlo y todo lo demás. Y bueno, está Salesforce. Salesforce, no le pongo mucha atención. Es una nube extremadamente especializada para el software de Customer Relations Management de Salesforce. Y el software que se ha creado sobre su plataforma de nube, que se llama force.com. No tiene como tal un conjunto de APIs ordenados que podamos aprovechar. Es distinta la forma en cómo funciona. Pero es una de las nubes más utilizadas al día de hoy en el mundo. Y esta, que es excepcionalmente interesante, apenas se liberó el 24 de junio, no está completa. Es un proyecto en desarrollo. Pero pongan atención con esta nube, porque esta es la que va a ganar. Como siempre, lo más abierto es lo que termina ganando. Este es un proyecto de Rackspace y la NASA. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de tener software libre y estándares abiertos para la creación de nubes. Todo el software de control, clusterización necesario para que yo ponga seis servidores y estén todos andando como una nube, me lo puedo traer de OpenStack. Es OpenStack.org, el URL. Tiene ahorita dos excepciones, que una es Compute, que es Nova, y la otra es Swift, que es Object Storage. Estas dos piensen en lo que implica. Por ejemplo, yo ahorita puedo hacer mi software y parametrizarlo para acceder al Storage de Azure o para acceder al Storage de Amazon. Y dependiendo de cómo estén, pero son dos command sets distintos. Entonces, pues yo tengo que a lo mejor crear un API interno en donde diga, pues tal comando equivale a tal dentro de Microsoft, a tal dentro de Amazon, y así está. Pero, ¿qué pasa si yo simplemente parametrizo el URL de donde está el API? Pues imagínense que podríamos llegar a un mundo en el que todos los días cambio en don de proceso. Porque el día de hoy la compañía fulana me dice, hoy te cobro un millón de ciclos de procesamiento en base de datos a solamente un dólar. Y al siguiente día la otra. Entonces, yo estoy parametrizando mi software hacia donde mejor pueda tener ventajas de costo. Puedo estar moviendo mi Storage de un lado al otro, dependiendo de cómo esté. Y todo lo tendría, pues simplemente con un cambio de parámetro que sería URL. Todo, yo podría, en un desarrollo de nube, en donde yo vaya a dejarlo abierto para poder utilizar diversas nubes, pues en la parametrización, tengo que cuidarme de no poner los comandos de los APIs dentro de código duro, hardcoded. Tengo que ponerlos como parámetros. Aquí yo podría hacer, los podría poner hardcoded. Al final del día el único parámetro que necesito dejar libre es el URL. Esto da enorme oportunidad. Esto están haciendo, tiene apenas un mes y medio, pero para quienes nos entusiasma el software libre, pues esta es la respuesta a las nubes privadas. Y creo yo que ahí vamos a acabar todos. Porque si la nube tiene que ver con apertura, pues no hay más abierto que OpenStack. Esto es lo que hay que mantener la vista adentro. Y también nos da lo siguiente. Para quien tiene estos rollos de que yo no quiero sacar mi data y todo, pues bueno, hago mi clustercito interno para la compañía donde estoy. Y cualquier problema que tengo, simplemente redirijo hacia la nube y todo anda exactamente igual. Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, los APIs que vale la pena platicar, son en principio el de Facebook. Todo el social graph, todo el conjunto de relaciones entre las personas, lo que se dicen entre ellas muro a muro, las imágenes que cuelgan, los directorios de cada quien, todo el social graph de Facebook está disponible a través de un API. Y todo está por REST. Entonces, la documentación es bastante extensa. Y de vuelta, hay ocasiones en que pensamos en hacer una aplicación sencilla, pero que puede ser muy útil o un juego fácil, ¿no? Voy a hacer una granjita que crecen cosas y bla, 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 bla. ¿Para qué irme a buscar una base usuaria al mundo y te convenzo y ven y regístrate y firma y ponte y llena estos campos? No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Seamos realistas. No se va a conseguir. Muchas ideas pueden ser aplicaciones de Facebook. Y eso es interesantísimo. Porque puedo estar utilizando todas mis herramientas de desarrollo en software libre. Puedo utilizar PHP. Puedo ni siquiera pensar en nada propietario. Y cuelgo mi sitio a Facebook. Utilizo el API de Facebook. Hay librerías de PHP, Python y de todo esto para REST. Y comienzo a tener con una base usuaria, con relaciones, con directorios, con todo. Entonces, ahí pensemos, las oportunidades son y están allí, frescas y para todos. Twitter. Increíblemente, todo Twitter. Todo lo que hace Twitter. El enviar tweets, recibirlos, ver la lista de los followers, quién nos sigue. Todo Twitter está expuesto como un API de REST. Entonces, lo mismo. ¿Queremos autenticar al usuario? Se puede hacer. Todo lo que queramos hacer con Twitter, ahí está. YouTube tiene librerías para PHP y Python y otros lenguajes para conectarse a su API. Ya están hechas. Entonces, lo mismo, el subir un video, bajar. Entonces, digamos, yo voy a hacer, mi idea de sitio de web conlleva el que la gente intercambie mensajes entre sí y postee videos. Montar un servidor de video que funcione muy bien, que el disco duro me dé la velocidad, tener el ancho de banda, etcétera. ¡Qué horror! En cambio, fácilmente abro un canal de YouTube, lo integro dentro de mi sitio y todas las operaciones de mis usuarios, lo que quieran subir, etcétera, lo transacciono a través del API. Para el usuario, evidentemente, el video tiene el sello de YouTube y todo lo demás, pero eso no importa. Lo que yo quiero es darle un servicio que extienda las capacidades de YouTube sobre mi sitio. Que a lo mejor yo combine otras cosas. Y ahorita vamos a hablar sobre un ejemplo concreto de lo que sería una idea de empresa sobre la nube. Flickr, REST. Entonces, si en mi sitio quiero incluir imágenes, lo mismo. Fácilmente, con comanditos, tengo todos los servicios de Flickr. Este, lo pongo aquí porque es muy interesante y es una compañía mexicana que está en Oaxaca. Está en proceso, pero tomen nota de ello. Porque para el software administrativo, cuando alguien les diga, yo quiero tener en mi sitio todo, yo quiero manejar nómina y tener una red social de los alumnos de la escuela. Y todo, todo, todo lo quiero aquí. Aquí están todas las funciones de administración. Nómina, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, todo lo que hace un ERP. ¿Conocen SQL Ledger? Es un software de ERP en open source excepcionalmente bueno. Bueno, pues es SQL Ledger en la nube. Y además adaptado a México. Y además está hecho en México. Entonces, es algo que lo pongo porque vale la pena considerarlo. Hay un API de Wolfram Alpha. Y Wolfram Alpha tiene una cantidad brutal de datasets. Tiene datasets geográficos, de población, de cualquier cosa que se puedan imaginar. Y procesamiento a través de operadores matemáticos excepcionalmente complejos. Todo lo que hace el software de matemática, lo puede hacer Wolfram Alpha. Entonces, yo quiero, mi proyecto incluye tomar un dataset, extraer cierta información, combinarla con otra, transformarla en bla, 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 bla. Lo puedo hacer con el API de Wolfram Alpha. Entonces, también es un API muy interesante. Esto no es como tal un API, pero bueno, OAuth es un estándar de autenticación global que funciona con Google, Twitter y un montón de cosas. Y evidentemente, pues se accede a, vía nuestro propio API, para acceder a estos métodos de autenticación. Entonces, vale mucho la pena. Con todo esto, yo puedo, vaya, haciendo un mashup con muy poquitas líneas de código, puedo generar un sitio funcional y grande a partir de la utilización de todo esto. Más lo que vimos de las nubes. Y Dropbox. Dropbox acaba de publicar un API de su storage. Lo mismo, a través de HTTP. Entonces, la gente sube sus archivos y luego los puede poner para acá. Y vamos a hablar de los riesgos. Ya vimos que todo está muy bonito. Iniciar una empresa, un emprendimiento en la nube, es algo muy fácil, muy rápido, muy barato. Aquí están los cómos. Pero también hay riesgos. Uno es captura. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, hago todo para que accese el storage de Amazon y todo lo pongo hardcoded, no lo parametrizo. Esos comandos de storage no me van a servir en el API de Azure. No me van a servir en el API de Rackspace. No me van a servir en ningún lado. Entonces, ahí cuidado porque ya tengo que seguir pagando una mensualidad. Ese es un problema de captura que se tiene que evitar parametrizando. Pero hay que tenerlo en cuenta. Seguridad. Todo lo tengo yo de aquel lado. Ya hablamos al respecto de que estoy delegando control de una funcionalidad de mi software. Y la gente que está en el data center de la compañía de la que compro estos servicios, tiene acceso físico y lógico al sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese respecto. Hay que investigar cuáles son las políticas de seguridad. Qué personas están autorizadas a tener acceso lógico. Porque aquí importa muy poco que la persona pueda tener root. Vaya, el storage le puede entrar por otro lado. Hay que tener esto muy en cuenta cuando estamos pensando en desarrollar sobre la nube. Si tenemos un software, digamos, se nos ocurre una idea de software para el sector médico. Y los expedientes de los pacientes que son confidenciales se llegan a fugar. Y no por mi desarrollo. Mi desarrollo estaba perfecto. Pero la persona de donde contraté el storage de base de datos, pues encontró algo que se le hizo chistoso y lo publicó. Aguas. Otra cuestión, la locación de la data. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si la compañía donde yo compro el storage lo va a meter a algún país en donde el simple hecho de mostrar a una mujer con la espalda desnuda representa un crimen. Pues cuidado, porque cualquiera de mis usuarios que suba una foto de su familia en la playa, pues va a traerme problemas. El día que estás viajando te agarran en una aduana y porque cometiste un crimen en uno de estos países. Entonces, hay que tener cuidado sobre cuáles son las leyes que aplican a la data que estoy almacenando. En caso de desastre, ¿quién responde? ¿Cómo me responden? ¿Con cuánto? ¿Qué pasa si se pierde toda mi información? ¿Qué pasa si el sistema se colapsa y me demandan mis usuarios? Eso hay que preguntarlo también. Hay que estarlo. Y en el largo plazo, pues la pregunta, ¿qué pasa si se muere mi proveedor? ¿Qué pasa si quiebra? Ya hice mi aplicación. Estoy teniendo mil usuarios nuevos todos los días. La prensa me adora. Mis usuarios están contentísimos. Soy un éxito. Y mi proveedor de nube truena. Aguas con eso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que, de vuelta, y así comenzamos y así vamos a ir terminando. Emprendan. Pero todo se va a ir a la nube. Todo. Nada va a quedar en el modelo de escritorio como lo conocemos al día de hoy. Y crisis económica y miedo. Entonces, no hay muchos startups nuevos. La gente está aguantándose. Está la oportunidad allí. Háganlo hoy. Regresen a casa y la idea que tienen, comiencen a diagramarla. Se puede hacer muy fácil al día de hoy. Los usuarios que están desperdigados por el web. Toda la gente que está utilizando ahorita un calendario en Google y todo, van a empezar a buscar unidad. Eso, creo yo, que es una oportunidad que hay que ir aprovechando. Así como utilizamos un cliente como Twitter y ahí ponemos nuestra cuenta de Facebook y todo el rollo, eso es una tendencia que se va a seguir acelerando. La gente va a seguir buscando eso. Vale la pena. Y viene otra cuestión. La idea de una aplicación que yo voy y compro empaquetada y todo, a lo mejor se va a ir erosionando con la nube. A lo mejor yo voy a querer regresar al modelo de que esta aplicación haga exactamente lo que yo quiero. Y a lo mejor no soy General Motors. A lo mejor lo quiero hacer con poco dinero. Y eso me lo posibilita la nube. Entonces, para quien quiera desarrollar para terceros, la oportunidad va a empezar a abrirse porque el software va a ser cada vez más a la medida. Cada vez va a ir desapareciendo más la noción del software genérico. Pensemos en las implicaciones de lo que trae detrás de lo que hemos hablado de la nube. Y eso es algo que es fácil de especular. Si se reducen tanto los costos, si tenemos software administrativo, si tenemos un API de nómina, si tenemos un API de mensajería, un API de pagos en el banco, ¿para qué diablos voy a querer un software como viene en la caja? Entonces, las oportunidades son gigantescas. Para que pongan su startup en la nube, para que vean lo fácil que es, es un programador y un diseñador. No más. No necesitan más. Si su novia es diseñadora, pues hasta gratis le salió. Entonces, bueno, eso ya está. Todo lo que es storage, infraestructura, graph social, video, imagen, etcétera, si lo ponemos en una buena idea coherente, va a ser muchísimo más grande que la suma de sus partes. Pueden ustedes, y piénsenlo, créansela, todos los que están aquí se pueden imaginar hoy la forma en hacer un mejor YouTube, en hacer un mejor Facebook, en hacer un mejor todo. Háganlo, porque se puede, porque ahí está listo para que sea. Con menos de 100 dólares de costo total mensual, como les digo, no les va a costar arriba de 60 dólares tener el rollo este. Si le ponen la conexión de infinitum que tienen en casa y todo el rollo, con 100 dólares y las horas que puedan aprovechar saliendo de la chamba, llegan de la chamba a las seis y media, siete a casa, pues se ponen a chambear en esto y con 100 dólares que pongan mensual entre el diseñador y ustedes, ya estuvo, ahí está la compañía andando. Y esto es un ciclo que, como les digo, lo que se les ocurra de inmediato, no va a ser, nunca ha sido. Vaya, Google, no saben qué era cuando nació, los proponentes de Google llegaron con los capitalistas a decirles, tenemos un sistema de archivos en red que es magnífico. Eso era Google. Entonces, ninguna idea funciona tal y como se plantea de inicio. Y todo este proceso de iterativo para ir consiguiendo cómo la idea cumple con las expectativas de nuestro mercado, no es más que diseñar, codear, liberar, obtener feedback. Esto se puede hacer muy rápido en la nube, se puede hacer con muy pocos recursos y al final, verdaderamente van a encontrar la fórmula. Toda idea puede convertirse en una empresa, toda empresa puede formarse gracias a la nube y a través de la utilización de métodos ágiles de desarrollo y de enfocarse a verdaderamente cumplir con las expectativas, toda empresa puede llegar a ser altamente exitosa. Y bueno, ¿cuáles son las oportunidades? Hay oportunidades por todos lados, como les digo, esto es incipiente, esto es algo que están haciendo. Hay oportunidades en los APIs, 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 APIs. Así como vimos ahorita que hay un API de nómina y con algunas funciones más de RP, pues bueno, imagínense lo que sería un API de mensajería. Yo hago el API y toda la gente que quiera incluir en sus desarrollos funciones de mensajería, mostrar los listados de mensajes, enviar, recibir, guardar, etc. Lo tiene aquí. Pongo todo el IMAP en web services. Eso no debe costar mucho y mucha gente lo puede utilizar. Para mucha gente va a ser útil. Un API de calendario. Que yo tenga un API de iCal. Cómo subir eventos, bajar, etc. ¿Cuántos desarrollos necesitan utilizar data estructurada de calendario? Hay que crear el API y seguramente lo van a utilizar. Social. Lo que es la integración de varios APIs para darle sentido. Crear librerías que integren. Digamos, si yo el día de mañana llego y les digo, tengo una librería para que los usuarios de tu sitio se autentiquen a Facebook, Google, etc. Y ya está toda hecha. Ya nada más la pones allí. ¿Les interesa? Eso creo yo que se puede hacer al día de hoy. Puede prosperar. Y son cosas que se pueden hacer rápido. Extender la funcionalidad. Como Cloud extiende la funcionalidad de Twitter y me permite tener una mejor estadística. O Hootsuite o algo por el estilo. Pues bueno, ¿cómo extiendo la funcionalidad de YouTube? ¿Cómo extiendo la funcionalidad de Facebook? ¿Cómo extiendo la funcionalidad de las cosas que ya la gente está usando al día de hoy? Ahí hay buenas oportunidades. Entonces, en resumen, esto de los APIs es, granulemos las funcionalidades de todo lo que estamos haciendo el día de hoy en la red. Y convirtámoslas en servicios, en APIs. Esto puede ser un gran campo de oportunidad. No les recomiendo a nadie que se metan a infraestructura y storage. Ya si ustedes hacen, hagan una búsqueda por Cloud Startups, todos son infraestructura virtual, storage, manejo de infraestructura, manejo de storage. Ese fue en la primera ola del Cloud. Ya brincaron los que brincaron. Yo creo que ya no hay mucho chance allí. Entonces, ¿se me ocurrió un API más padre y más rápido para storage? Pues bueno, háganlo y pongan detrás al API de Amazon. Un ejemplo de desktop en la nube. Esto fue una idea que tuvimos en el 2002, que desafortunadamente se nos atravesó el año 2008 y no la pudimos concluir. Pero se las doy aquí a todos, porque si alguien quiere desarrollarlas, si alguien quiere irse sobre ella, ahí está. El desktop de nuestra computadora es una imagen o un conjunto de imágenes de íconos que integran toda la funcionalidad de nuestra máquina. Las aplicaciones y la data que tenemos en nuestra máquina se vienen al desktop. Y puedo yo arrastrar un elemento entre aplicaciones y todo funciona sin costuras. Yo si utilizo yo Thunderbird y quiero poner un attachment, pues nada más le hago clic, selecciono el archivo y todo lo demás. Comenzamos a usar la nube y estaba esta idea del portal que fracasó por completo, porque decía Yahoo, si yo les pongo en un solo lado un calendario, un correo y todo, pues ya los tengo. Y no, la gente fue y todos hicimos esto. Agarramos el mensajero de una compañía, el correo de otra, el storage de otra, el calendario de aquella y estamos desperdigados y regados por el internet todos. Así funcionamos. Tan así es que si ustedes ven, el mensajero más utilizado es MSN, el correo más utilizado es Gmail, el calendario más utilizado es Yahoo, etc. Todo está regado por todos lados. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos a la gente un desktop a partir del cual, simplemente seleccionando en un botoncito, yo tengo mi correo acá, mi calendario acá, etc., y en un desktop que se puede hacer interfaces completamente vivas, ya sea en Flash o con HTML5, con multiventanas y con drag and drop y todo esto, tengo un desktop de todos mis servicios de red. Y imaginemos este escenario de uso. Esto es una pequeña historia de uso que se puede imaginar muy bien. Bien, compongo un mensaje con mi correo de Yahoo, es el que utilizo, empiezo a escribir la dirección y el autofill proviene del directorio de Facebook, porque es el que tengo allí. Envío una cita al calendario que guardo con Gmail, le digo, oye, necesitamos vernos tal día, aquí te va para que me confirmes, etc. Y el adjunto que le pongo son de archivos en Dropbox. Todo en una sola interfaz. Allí llevo a cabo todas las operaciones. No importa que tenga todo regado por el web, mi experiencia de uso es como si estuviera utilizando mi escritorio. El que la gente tenga su escritorio de la nube, eso creo yo que va a ser una siguiente revolución. Y quien lo haga va a ser algo grande. Nosotros lo intentamos, nos adelantamos mucho al tiempo y llegamos al punto en el que no teníamos esta oportunidad de tener storage y todo en la nube. Requeríamos de muchísimas inversiones y no caminó. Pero hoy, si ustedes se regresan a casa a echar unas cuantas líneas de código, van a ver que se puede hacer muy fácil. Esto es solamente un ejemplo. Cualquier idea, todo lo que tengan en mente, se puede hacer en la nube. Y bueno, pues nada más un ejemplito. Animoto.com es una compañía que hicieron un sitio para hacer video, para construir videos. Y tuvieron un éxito impresionante. Esto está documentado, es de los pocos éxitos de nube que están documentados. En 24 horas, tenían 50 servidores. Es decir, era lo que habían contratado o era lo que ocupaban con Amazon. Empiezan a ser tomados en cuenta por la prensa. Un día salen en CNET, salen en Mashable, salen en TechCrunch. En todos lados aparecen. Y en solamente 24 horas se van a 5,000 servidores. Nada más tuvieron que pagar el costo del servicio. Esto, si hubiera ocurrido hace cuatro años, nadie sabría qué es esta compañía. Bueno, a partir de esto, consiguieron un fondeo. Consiguieron cuatro millones y medio de dólares, a partir de un evento. Esto que hubiera sido hace tres años. Pum, mucha demanda. La gente escribe, ese sitio ni funciona. Yo traté de acceder y no había chance. Bla, bla, bla. Se hubiera muerto. Eso es lo que les digo. Pueden tener una buena idea, ponerla muy fácil y si pega, pegar con su idea sin tener que hacer gran cosa. Entren, este es el Amazon Web Services Startup Challenge. Tomen esta dirección. Todavía no publican las bases, pero el premio son 300,000 dólares en infraestructura, servicios y efectivo. Para quien haga una aplicación que utilice los servicios de nube de Amazon y que tenga chiste. Entonces, tomen esto. Las bases se van a publicar. Les puedo asegurar que en los próximos 30 días están publicadas. Entonces, es muy buen tiempo. Váyanle pensando. Chéquense los servicios de Amazon. Y allí está su startup. Si de aquí a seis meses tienen el rollo de, pues mi compañía no le pude echar porque el clima no daba y todo, es porque no quisieron hacerlo. Que quede clarísimo. Ahí están los chances. Todos están listos para que echen a andar su compañía. Háganlo en serio. Emprender, para ustedes que tienen el conocimiento técnico, la educación y todo, es una obligación moral al final del día. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Si quieren preguntas, pues de una vez las vamos resolviendo. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo? ¿Alguna pregunta, duda, algo? A ver. Bueno, específicamente la compañía que hablaste de Guadalajara o de dónde? Oaxaca. Oaxaca, perdón. ¿Qué soluciones al mercado actual de pymes y esto está manejando específicamente? En este momento, los APIs que tienen son cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y otros dos que no tengo en mente. Pero el chiste de ellos es meter toda la suite de SQL Ledger, que ellos han adaptado al mercado mexicano, nómina, caja, etcétera, a como APIs. Eso es lo que ellos buscan. ¿Alguien más por ahí? A ver, por acá, también por allá, ¿verdad? Ahorita vamos por acá. Bueno, me presento, yo trabajo en Ready to Feel, soy una empresa de Oaxaca. Yo soy el encargado del proyecto del API. Y me gustó mucho tu plática. Creo que es muy motivadora para que todos los que tengan empresa, los que tengan una idea, empiecen a desarrollar primero su API. Y eso les va a permitir integrarse con otras aplicaciones, con otras empresas. Bueno, sentimos que es una gran oportunidad de negocio. Y también les hago la invitación, por si quieren desarrollar con nuestra API, pues ahí estamos abiertos para recibir sus ideas, sus comentarios y pues chambearle. Vamos. Ahora por acá, ¿no? Allá, allá. Bueno. Oye, bueno, viendo lo de las APIs, ¿qué API me recomiendas para pagos en línea? Para pagos en línea, pues bueno, PayPal tiene una API que funciona bien. Y en México entiendo que Santander, a través de una compañía que se llama MIT, también tienen una API y es una API en red. Al menos lo he visto en el desarrollo que hemos hecho nosotros. No sé cómo funcione. Pero para pagos, digo, el de PayPal te funciona en pesos y funciona muy bien. Bueno, quisiera saber, digamos, tu concepción en cuestiones del hardware. Cuando la nube ya esté a pleno, hace rato hubo una conferencia, un ponente decía, bueno, la muerte de las PCs. Entonces, cuando todo esté arriba, todo está en la nube, realmente, ¿cuál va a ser el hardware? Realmente, no necesitamos una línea de conexión de internet, un monitor y un teclado. Por una parte, digamos, o vamos a seguir utilizando todavía discos grandes con memoria, mucha memoria. Realmente, bueno, por lo que dices, lo que se preveía es que tendríamos un hardware mínimo. Y, bueno, es por un lado. Por otra parte, el tener todo arriba, creo que también ya tendría el traste. La piratería se extinguiría, por lo que veo, estaría todo arriba. Entonces, obviamente, el compartir, no sé, cómo ahora se hace o la piratería tendría a desaparecer. Porque, bueno, todo ya no estaría físicamente con nosotros. Yo creo que, por ejemplo, en música, GrooveShark, que es una aplicación que, no sé si tenga un API, pero ahí tienes toda la música del mundo y ni siquiera te la tienes que piratear, la es un stream. En cuanto a hardware, pues yo pienso que nos vamos a ir a dispositivos. El wireless nos va a hacer que, por ejemplo, ¿para qué queremos storage local? No sé si conozcas algo que se llama mspot, mspot.com. Esto es un sitio de web donde subes toda tu música. Tienes un cliente de desktop para que te haga toda la sincronización solito. Y por 9 dólares tienes 50 gigas en línea. Y en tu teléfono, en donde tengas, tienes tu música. Entonces, ya no tienes que andar cargando con el iPod o nada por el estilo. Ya la tienes toda allí. Llegas a tu oficina, abres el browser, ahí tienes tu música. Llegas a casa, abres tu browser, ahí tienes tu música. Tomas tu teléfono, le pones los audífonos y ahí tienes tu música en una fiesta. Entonces, pienso que el tipo de dispositivos todos vamos a requerir de un display pequeñito para ciertas funciones. Va a estar en el teléfono. Android es la plataforma que va a ganar. De ello no me queda duda. Y a lo mejor vamos a tener una tabletita para andar browseando, para algo más por el estilo. Y cuando queramos ya chambear en serio, pues probablemente no prescindamos por ahora del teclado. Aunque ya si nos vamos a futurear, ponemos wireless, ponemos interfaces táctiles, interfaces de voz. Que ahorita 80% de los queries móviles a Google son por voz. Y pues a lo mejor los teclados van a desaparecer. A lo mejor todo va a ser visual, todo va a ser así. Hay interfaces que nos permiten, por ejemplo, visual y táctilmente generar programas. No las vimos aquí, pero hay interfaces para que una corporación, hay cosas experimentales de SAP, para que yo pueda decir, quiero que este módulo haga esto y todo lo arrastro con los dedos y todo. Entonces, creo yo que vamos hacia allá. El hardware que conocemos hoy con su disco duro que ya tronó, que la conexión y todo esto va a desaparecer. Si alguien recuerda cómo era la televisión en 1970, yo no recuerdo, pero bueno, era de que cada canal tenían que ajustar horizontal y vertical y había que levantarse a cambiar el canal y bla, bla, bla. Entonces, así vamos a ver a las computadoras que usamos al día de hoy. Va a ser instantón, prendo y ya tengo ahí todo. Así creo que viene el mundo post-nube. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, pues agradecerte, porque este conocimiento está cabroncísimo. Te había escuchado en emprende.la y tengo mucho de la visión que tú tienes y hay muchísimas cosas que quisiera platicar. Primero, aquí el compañero que hablaba sobre la API de pagos en línea. Yo te recomendaría, apenas estuve trabajando en eso, en la API de PayPal y la verdad es que es bastante complicado. Si nada más vas a manejar transacciones en tarjeta de crédito, te recomiendo Braintree. Pero el problema que tienes es que necesitas tener una empresa fundada precisamente en Estados Unidos, nada más. Y ellos te piden como validar primero. Ellos te preguntan qué haces y todo. O sea, no llenas un formulario de registro y ya está, sino que pasas por un proceso casi casi manual. Mi duda para ti es, Oscar, ¿cuánto tiempo crees que falte para que precisamente lo que el compañero comentaba hayan ya o más bien Chrome OS funcione como tal y que básicamente no tengas nada en la computadora más que una carcasa y que todo tu sistema operativo está en la nube y que puedas desde cualquier dispositivo utilizar todos tus datos y todo lo que necesitarías como usuario común? Pues yo creo que, por ejemplo, Chrome OS ya es una buena pista. Jolly Cloud, no sé si lo conozcas, es una distribución de Linux para netbooks que todo es HTML también. Es decir, ahí mis sitios de web, Facebook, etcétera, aparecen como si fueran aplicaciones. Y la frontera entre web y local se borra en Jolly Cloud. Entonces, yo creo que para que todo esto comience a ser, digamos, para que llegamos al punto en el que Windows 9 o Windows 10 haga esto, pues échale un par de años. Pero hay una cuestión de los emprendimientos. Emprender se hace sobre las oportunidades del mañana. Las oportunidades de hoy ya las tomó el que se movió hace un año. Entonces, esas oportunidades, como lo vimos allí, los APIs de storage y de virtualización de infraestructura, ya están aprovechados. La gente se movió, hace dos años brincaron, ahí están. Entonces, de aquí a uno o dos años, yo creo que el sistema operativo local va a ser un backup. Va a ser un respaldo de información nada más. Así como Google Gears, que es un como carrete de datos del último que has hecho, yo creo que así va a ser el storage local en dos años. No creo que nos vayamos más allá. Entonces, ahora hay muchas oportunidades porque supongo que, bueno, podríamos pensar en eso. Si estamos hablando de que en dos años podríamos ya tener algo en la nube, un sistema operativo en la nube, podríamos nosotros implementar una capa que pudiera ayudar a esa parte y crear algo interesante. Claro, ya vamos a pensar en lo que hablamos ahorita de granularizar toda funcionalidad y ponerla como un API. Pues ya en ese punto no hay aplicaciones, desaparecen. Todo está en la nube. Todo el desarrollo es únicamente de interfaz al final del día. Ya cualquier aplicación que se me ocurra, genero la interfaz y conecto con todos los APIs en 15 minutos y la tengo andando. Y la distribuyo a millones de máquinas a través de Facebook y se acabó. Es decir, la agilidad de cosas va a ser inimaginable para estándares actuales. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Allá, allá. Bueno, en lo particular a mí, sí me gusta mucho trabajar con la nube de Amazon, todas sus herramientas. Pero, ahí va el pero, en ocasiones se requiere tener principalmente aplicaciones orientadas a web. Para mí ha sido un poco de rompedero de cabeza el tener que implementar un servidor DNS, sin tenerme que apoyar con cuestiones como DIN DNS o lo que está explicando ahorita Sandino aquí al lado, crear tu propio servidor DNS. No sé si Amazon tenga un servicio disponible para poderlo.